No, I don't wanna fall in love Te conocía de hacía cinco minutos En cinco meses te perderé de vista Y en cinco años ni me acordaré de tu nombre Yo nunca le haría daño A él no No, I don't wanna fall in love Te lo quería No, I don't wanna fall in love No, I don't wanna fall in love